Hoy es tu día, Yalitza Aparicio. Tienes el apoyo de los verdaderos mexicanos. Nos llenas de orgullo que seas mixteca. Tlaxiaqueña, decía una cartulina sostenida por la niña Ayatana, de tres años cargada en brazos por su mamá, Lilia, vecina de este municipio. Quisimos apoyarla aunque sea de esta manera, venimos a decir que estamos orgullos de ella, agregó. El colectivo, Pelota Mixteca, fue el encargado de realizar un mural para celebrar la nominación de la oaxaqueña en la categoría de Mejor Actriz de los Premios Oscar. El mural se titula Ña Añu Usabi, Mujer Mixteca, y fue inaugurado por el presidente municipal de Tlaxiaco, Gaudencio Ortiz Cruz. Estamos plasmando el rostro del éxito, del triunfo, el rostro de valentía. Que demuestra nuestra grandeza como tlaxiaqueños y como mixtecos, Yalicha Aparicio es sin duda una triunfadora, pues la fama la ha llevado a conquistar espacios jamás soñados, agregó el alcalde. Ortiz Cruz invitó al medio centenar de personas a presenciar la entrega de los premios de la Academia, y recordó que el talento artístico no es nuevo en este municipio. Pues también nacieron aquí el pintor Rufino Tamayo, la actriz Patricia Reyes en Spíndola o la cantante Lila Downs. El acto concluyó con el compositor Humberto Reyes, el HR, quien presentó un corrido compuesto a la actriz nominada, aunque nació en cuna humilde y aunque su piel es morena de su lenguaje y raíces para ella no existe pena, la crítica destructiva es la envidia y maleza. El mural lleva por nombre, Ña Ñu Usabi, mujer mixteca, foto. Agencia Reforma. Así lució Yalicha Aparicio en los premios Oscar 2019, foto, agencia AP.